Bueno, eso por favor, en este momento nos vamos con este dembow y algo que dice así con el señor Ken Flo. You know, dice. Yo uso distracción, mil melodías va sonando y cada día ya tú sabes que va pegando. Vamos a subirnos en tarima, pa' que sepa la gente como el que el nene rima. Wow, aquí mientras que la gente va firmando, yo sigo aquí improvisando. Wow, ya tú sabes me voy soltando, Ken Flo como siempre ganando. Wow, aquí con Marroco, ya tú sabes papi con el voy improvisando poco a poco. Y metiéndole mira, pues que en esto nunca desenfoco. ¡Bravo!